le hizo favor también a la mesa para acá para la sombra las cuñitas y no puede llegar a la final si no se da por vencida pero si se da por vencida con un brazo la botella a la mexicana y la gladi y la patita ya pasaron la final vaya listo haga una rueda juana si te quedas para la base la primera en salir si corre puede hacer que agarren a la gladi agarren a la pati no va a correr moderadamente y vamos a ver lo que lo que puedes y lo que no puedes y si no te quedas parada agarran el huevo teléfono de tripart y salí ya estuvo y no tienes que arriesgarte ya va chivo vaya 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 yo también las mujeres yo quiero recorrer a la gladi mucha y que caiga para confirmar tiene que salir tiene que salir tiene que salir porque ustedes no pueden ver mejor como son muchas mejor que lo haga uno de ellos hombre por favor así como estaban las mujeres la dicha de rojo cuidado 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 a su amiga y si el americano porque os bruta yo pensé que iba a ser buena onda con tu amiga y va a seguir a otra fija en vez de ella no no quiere salir que no quiere quebrarse la otra mano ya les dije yo que todos llegan por allá no le pegaste a la pala ya 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 guarden otro castigo no 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 ya no le puede quitar esto no me valió porque no les de si parte continúa todo este o sea cuando cuando ya menos entonces porque ahorita una de que la haga para que así no tenga excusa que no ven a quien le tocó vaya de le pero tiene que ponerse en el círculo hija la patina pero se corrió se corrió la pelota digo la y aquí le falta aquí levanta un poquito que estaba muy baja todavía grave poner a la cosa aquí si rueda para acá porque todavía le falta no no es un solo grupo hija vaya a la vuelta de la vuelta de la vuelta en quien es porque una es la marcela que bruta tráiganlo 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 no pero el intento ya estuvo el intento ya estuvo le cae huevo si como crees que no a ella misma le cae castigo una cosa es que se lo tira y le pega y no se destripe no hay problema si es como la caída con la mexicana no se lo destripo ayúdala alejandra ayúdala 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 de castigo a la mexicana hija la mexicana a la llane a la mexicana y ahora se va a correr hay perdiste tiempo hija a la mexicana la llana el americano la llane aquí no más en cámara lenta lo logró lo logró la yala la gladi entonces estamos listos vayan a que un papelito una compañera y así tiene valor quítate los zapatos no importa que va a ocurrir en los zapatos también mirando como la pierde para que te lo vayan a día para aquí en el suelo y no se reventó y cree que la rica hasta eso está rico de la papa de la papa de la y ya y ya o caca de vaca dale más dale más despacito dale más dale está aprovechando la carita nomás la carita si en la boca también en la boca así cabal cachetito así le quedo blanco vaya reto cumplido vaya continuamos continuamos sin correr ya ni para que vaya entonces vaya en busca está en busca está muy junto a la vez y la vila mexicana sólo está ejecutando es todo sólo están acá por ella sólo a los cocos sólo están los cocos sólo están los cocos el bose buena idea con tu mamá para ti hasta la americana mira de él con todo así o dos por falta de una por haberse dado por vencida el spray el spray de la yen y el spray de la yen y qué le pasó voy a castigo por favor por la americana papelito no sabía cambiar por los otros dos no te preocupes qué es esa opción de cambiar vaya huevo choro jose huevo choro agachese por favor me digan y está qué rico le va a tocar qué rico pollito qué rico vale vamos a descanso a la jenny en la próxima que haya por vencido a ella yo quiero que hay más sombra ayer mira pura gallina hacía puñadita en un mato chito bien y todavía te digas de parada vaya la vuelta a la una a las dos y alas regresamos no saben